A más de 3.000 metros sobre el nivel del mar en el centro poblado de Azulhuanca, Fermín Tamara y su esposa Hilaria León están a un paso de cumplir el sueño de tener su propia casa. Esta pareja es una de las tantas beneficiarias del Programa Nacional de Vivienda Rural. A través de él, el gobierno busca mejorar la calidad de vida de las familias rurales pobres del país. Estamos viniendo a ver un módulo que recién se está concluyendo y que va a permitir a nuestros compatriotas de las zonas más vulnerables, como tú bien decías, con respecto a las nevadas, a las heladas y al frío, mantener un ambiente caliente dentro de la vivienda. El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Ricardo Vidal, llegó a la localidad junto a la primera dama de la nación, Nadine Heredia, para supervisar la construcción de las casas hechas con materiales aislantes térmicos. Es una inversión de aproximadamente 18.000 dólares por vivienda, donde el propietario lo único que apoya en este caso es con las manos de obra. Ambas autoridades también recorrieron el tambo ubicado a pocos metros del lugar, en donde se le brinda a la población los principales servicios del Estado, como el del Banco de la Nación, Redmil, Indesi, entre otros. Sobre el escenario que se levantó en el tambo Cordillera Blanca, ante los pobladores de distintos distritos de la provincia de Recuay, la primera dama defendió la ejecución de los programas sociales, ante las críticas de algunos dirigentes políticos. He escuchado, por ejemplo, que una persona que ha tenido dos mandatos, está criticando un programa muy importante para el país, Jalibu Arma. Tuvo dos periodos para hacerlo, para llevarles desayuno y almuerzo a nuestros niños, y que sea variado, no siempre la misma cosa. En otro momento, Nadine Heredia fue consultada por la prensa sobre las denuncias periodísticas en su contra. Estos temas de los cuales usted ha hablado, que son las denuncias que ha recadido además en Fiscalía, lo están viendo mis abogados y lo está viendo la Fiscalía de la Nación. Por lo pronto, yo sigo trabajando como siempre y como de costumbre. La primera dama hizo un llamado a la población para vigilar el buen desarrollo de los programas sociales.